TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Emergencias por fuerte aguacero en Medellín Un hombre de 51 años y una mujer de 42 son las víctimas mortales que dejaron las fuertes lluvias de anoche en Medellín. Las dos personas quedaron atrapadas en un vehículo en el soterrado de conquistadores. 23 personas resultaron heridas tras colapsar una estructura de los alumbrados en Parques del Río y Medellín. Todas están fuera de peligro. Inundaciones en vía pública, árboles caídos y carros afectados son otros de los hechos que dejaron el aguacero y los fuertes vientos de la noche del sábado. Los soterrados, puntos críticos ante las lluvias intensas. Les explicamos por qué se inundan y cuáles son las emergencias recientes presentadas en estos sitios. Minera Quebradona no se da por vencida y, pese a declaraciones de Gustavo Petro en Jericó, dice que su actividad económica no pone en riesgo los acuíferos de este municipio. Con un arma de fuego y más de mil pastillas de éxtasis, fue capturado un hombre en el barrio Santa Fe de Medellín. Dos personas más fueron capturadas en el procedimiento porque intentaron sobornar a los policías con más de nueve millones de pesos. Internacional. Accidente aéreo en Nepal deja hasta ahora 68 muertos. Es el más grave ocurrido en la zona durante los últimos 10 años. Y en ataque ruso contra un edificio en Ucrania se reportan 25 fallecidos, entre ellos un niño. A 56 horas del inicio del calendario escolar en Medellín, 2.300 alumnos recibieron la noticia de que el Colegio Empresarial de San Antonio de Prado será cerrado. Decisión que fue rechazada categóricamente por la comunidad. Y en deportes. En medio de protestas de un sector de la afición con las directivas, Atlético Nacional presentó a su nómina oficial para afrontar la temporada 2023. La selección Colombia Sub-20 ya está en Cali, con miras a su debut en el sudamericano de la categoría ante Paraguay. Con honores. Al terminar en la mejor posición de su carrera deportiva, Mateo Moreno finalizó su participación en el Rally Dakar 2023. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Anja Capón, la nueva dueña de Miss Universo, envió un mensaje de empoderamiento con tinte feminista en la ceremonia en la que fue elegida Miss Estados Unidos como la más bella. La pianista antioqueña Teresita Gómez recibió el caluroso y largo aplauso del público en el Festival de Música de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!